VIP la 33, Salerosa, toma 1 Es mi negra Salerosa, la que lo sabe mover Al ritmo de los tambores, como baila esa mujer En Cali la conocí, ella es de buena aventura Pero sus raíces son, del Caribe, que hermosura Mi negra color del clavo, color del clavo y canela Esa negra sandunguera, como mueve las caderas Nunca la podré olvidar, por experiencias vividas Fuimos felices los dos, hasta que otro entró en su vida Salerosa baila mi sol 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 Y del Caribe, y del Caribe también Que del Leco me miraron Oye mira Salerosa baila mi sol Y en las negras y las blancas Santiago Mejía Salerosa baila mi sol Camínalo, camínalo, camínalo Camínalo, camínalo, camínalo Sabrosura, viene de buena aventura, hermosura, alma pura y del caribe también Esa magia en su sonrisa y en su mirada también El color que simboliza, reina de vano ha de ser mujer La primera vez que salimos de Bogotá, digamos Que íbamos a Cali un poco asustados porque Cali es la capital de la salsa Que tal que nos tiraran tomates o cosas Como que íbamos un poco prevenidos como primera salida Y llegamos y como que fue un recibimiento pues así increíble Como si ya nos conocieran de mucho tiempo Si sabían todas las canciones Se tiraban encima de los palantes y pegaban los sonidos Entonces pues creo que por ser la primera también Y por ser en Cali fue como algo así como inolvidable La música de la 33 se basa en vivencias La mayoría de los mismos músicos de la banda son los compositores de las mismas Son vivencias, son desamor, el simple hecho de pasarla bien La fiesta, un poco a las injusticias No mucho nos enfocamos más en la fiesta Porque siempre nos ha parecido que es una forma de sanar Parece que la injusticia viene porque hay mucha gente enferma Que necesita ser sanada Y creemos que a través de la música logramos sanar a mucha gente El hecho de pasarla bien, de pasar un buen rato De bailar buena música O si no te gusta bailar, de escucharla Y pasar un buen rato con tus amigos Me parece que es algo que sana y que ayuda mucho Gracias por ver el video